¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos afectó la vista, eso sí, yo creo que vamos a terminar con Conjuntivitis, porque es como los pasamos ayer entre todos. Marlene hizo un homenaje al Eclipse en Mazatlán. Quique, estos no son para ver el Eclipse. ¡Ay, ay, ay! Me descubriste. ¡Ay, Dios! Marlene hizo un homenaje al Eclipse en Mazatlán y por eso traen los Mazatlán. Claro. El tacón para el carnaval. Es el único que se fija, Robert. Vamos a los periódicos Excelsior, que trae dos cosas en la portada. ¡Qué buena foto! Obviamente, hipnotiza el anillo de fuego, la verdad es que es una extraordinaria foto del Excelsior. Y que finalmente fueron cuatro minutos, poco más de noche, por supuesto, ya en Mazatlán, en algunas otras zonas de la República Mexicana. Y el asunto del debate, ¿no? El INE dice que organizó un debate impecable, pues no sé, ellos lo deben de haber visto en otro canal. Mira, para lo que les costó, yo creo que a ellos sí más les vale que le echen porras porque es carísimo. Sí, 16 millones de pesos la producción, la verdad es bastante. 16 millones de pesos. ¿Y 6 millones, 6.6 millones los cronómetros? Bueno, era el paquete que tenía que ver con la tecnología, pero sí, 16 millones, la verdad es que me parece una exageración. ¿Y por qué te lo ve aquí tanto? Pues desde la construcción del foro, desde la transmisión, camarógrafos, todo. Falta de confianza que tenemos foros, se los pudimos rentar más baratos. Y mira, los mejores, nuestros mejores. Pero además creo que son 16 por los tres. No, y además Panchito vio el debate entre Porfirio Díaz y Benito Juárez, entonces, ¿quién sabe? Oye, él llevaba un reloj de estos de perro carrilero, con eso no ha cambiado mucho. Ayer tú entrevistaste a Sochi, ¿no? En radio. Entrevisté a Sochi, le entrevistamos a Claudia Sheinbaum y la verdad es que las dos coinciden con lo mismo, ¿eh? Que les pareció terrible el formato y les pareció terrible lo del reloj. Sochi, lo primero, ¿cómo te sentiste? Del nabo. Eso es lo primero que me dijo. Y Claudia Sheinbaum, además de todo, también me lo decía, la verdad es que no me gustó, me hizo distraerme mucho también el asunto del reloj. Entonces, ¿cómo puede decir el INE que hizo un debate impecable? Que las reglas de moderación se habían discutido. Pues bueno, creo que aquí finalmente quienes tienen que estar conformes, primero somos los electores y después son los candidatos. Entonces, si no les gustó, yo creo que ya tienen una tarea, ¿no? Aparte, creo que su gran queja es que no les avisaron supuestamente que iban a ver estas preguntas como tipo sorpresa, pero pues en teoría sí eres un candidato, debes de estar preparado para lo que podría preguntar. Vas a enfrentarte a una presidencia con monstruos en todo el mundo, entonces tienes que estar a la altura. Lo que a mí no me gustó es que la Xochitl y la Claudia que estamos viendo en las entrevistas es la que me hubiera gustado ver en el debate. Oye, lo que es un hecho también es que se nos hizo raro no ver en un debate presidencial a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Después de tantos años. No iba a todos, ¿eh? Es la tercera. No iba a todos. ¿Sabes qué? Mira, y la verdad, como siempre, en lugar de ataques, ojalá pudiéramos tener más propuestas, mucho más propuestas y realidades, pero es ataque tras ataque que llega a ser muy cansado también. Y el señor Maines ahorita está con el traumatólogo porque le están destrabando la mandíbula. Que le roba un trago con una pasta de dientes. Sí, pues seguro. Que le duele su carita. Que le duele su carita. Sí, en publicidad, segura. Si no gana la presidencia, por lo menos Chapa ya se ha cojado. O de estas fijadoras de dentadura postiza. Esa es de Corega. ¿Cómo se llama? Corega, ¿no? Corega. Bueno, vamos a ver con reforma. Escalan reclamos, se encienden palacio. Esto sucedió ahí en Chilpancingo. Se incendiaron más de tres automóviles, por supuesto. Estuvo bastante fuerte la protesta allá en Chilpancingo. Porque no ha habido ningún avance en el asesinato de este chavo de Cotan. Un normalista que asesinó a la policía. Se les escapó el policía. No lo han capturado. Y la verdad es que todo sigue igual. Allí en Guerrero parece que no pasa absolutamente nada. Obviamente tiene también algunas capturas de diferentes lugares de la República Mexicana. donde se vio el eclipse. El siguiente viene en 28 años. ¿Cuántos años vamos a tener? Muna, 80. No, no, no. Yo ya no llego. Si quiero. Ay, no, ya no quiero llegar, hermano. Ya. Ay, espérate. No voy a dar la edad de las... Ya, lo que hice. A mí lo que me preocupa es quién va... Si cuando Jacobo dijo que faltaban los consejos para el 2024, dije, ¿quién estará en la televisión? Ve lo que está pasando. ¿Quién va a estar en la televisión? No, pues bueno. ¿Te preguntaste eso? Sí. Muna va a salir. Muna es eterna. Sí, claro. Hermana, pero no sé. Tú puedes ser como la show. Y va a estar casada con otro rockero, pero distinto. No. Pero distinto. Sí, ya otro. Y con los mismos, hermano, por algo ya... Con un Steven Tyler o con un chamaco. Queremos al monamor. Ay, hazme la buena. El Universal que trae en primera plana... ¿Qué es lo que trae? Ah, también una secuencia del eclipse que está maravillosa, noche de cuatro minutos, precisamente es lo que estábamos platicando. Y trae un reportaje central sobre la eficiencia de las refinerías en México y en la de Deer Park. Dice que las que trabajan en México tienen cuatro veces más empleados que la de Deer Park, que está refinando más gasolina. Entonces habla también de esa ineficiencia que tenemos para el asunto de la refinación. Esa es Vinny Castilla, que dice que vive la vida. Vinny Castilla, eso es lo que trae el Universal. ¿Qué sigue con otro? ¿Qué sigue? El Milenio, 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 que tiene una fotografía central del eclipse, también la verdad es bonita, ¿no? Parece el señor de los anillos. Creo que sí, mira, mostró muchas fotografías. No sé si estás albureando López Olvera, pero... No, o este, préstame atención. Oh, es muy temprano. Qué feo que es eso. ¿Verdad que sí? Y luego con Paco... Que eso que le entiendas, mejor dicho. No, pues es que me junto con Puro Elbañil, usted. No, pero bueno, obviamente también lo que dice es sobre los reclamos de... Más abajo decía que Sheinbaum, Álvarez, Maynes y también Xochitl se quejaron del formato del debate. Pero hay un ensayo, ¿no? Se hace un ensayo para el debate. Pero lo hacen solos. Pero con representantes de los partidos. ¿A poco no sabían ellos que iban a haber preguntas, que iban a hacer... Sí, pero lo que dicen ellos, lo que me dijeron en entrevista las dos, tanto Xochitl como Claudia, es que les cambiaron el formato, que ese no fue el formato... Ah, no fue el del ensayo. Que no fue el del ensayo. Que ellos no acordaron ese formato, que era pregunta tras pregunta y que eso no lo habían acordado. Que la bolsa de tiempo que tú tenías era una bolsa de tiempo para poder debatir entre ellos, no para que te hicieran más preguntas. Entonces, mira, yo siempre he dicho que cuando le haces de moderador de un debate de esos, nunca terminas bien, ¿no? Claro, claro, nunca terminas bien. Además, creo que también se quejaban acerca de las preguntas que no eran también exactamente del público. Algunas del público, pero sí a otras eran obviamente creadas por... ¿Qué dijo? No, es que... No sé. Clinton. Ay, hermano, pero estoy hablando... Es un tuit que hizo. Estoy hablando. Ya, 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 se me olvidó, hermano. Lo que iba a decir. ¿Qué va? Tienes mala memoria. No se me olvidó. Es que... Esto es como nosotros. Eso pasa por desalado. Y entonces... Entonces que le dice, muévete, mamita. Pero hay un tuit que subió Hillary Clinton ayer, muy bueno, sobre Trump, que Trump está viendo el eclipse. Dice, por favor, no tomes ningún consejo médico de un idiota que ve el eclipse sin protección. Eso fue al de hace como... Como... ¿Qué? ¿Como cuatro años? ¿2017? Sí, sí. Pero bueno... ¡Te he visto! ¡Te he visto! Pues imagínese. Es bien bueno. Bueno, sí. Bueno, sí. 627 millones. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué tal? Pues por eso cobra lo que cobra Dios, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Infonavit indicó que tras la propuesta de reforma constitucional al artículo 123 enviada por el presidente López Obrador, la institución podría destinar parte de sus recursos a la construcción de nuevas viviendas para los trabajadores, además de que se ofrecerían en renta con la opción de adquirirla tras 10 años. Asimismo, para alcanzar la meta de nuevas viviendas sociales, el Infonavit también participaría como promotor en la construcción de las mismas para venta directa a los trabajadores derechohabientes. Esto requeriría una revisión de la ley orgánica del instituto para garantizar viabilidad y certeza en estas nuevas actividades. Inegi dio a conocer que en diciembre de 2023 los estados que mostraron mayor aumento mensual en su actividad industrial fueron Tabasco, Baja California Sur, Veracruz y Yucatán. El dólar, 15 pesos con 86 centavos a la compra y 16 pesos con 77 centavos a la venta. El euro, 16 pesos con 0.01 centavos a la compra y 18 pesos con 33 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 8 de abril fue de 79.54 dólares por barril. Y mire, ¿qué le parece si nos enlazamos con mi querido Atalo Mata? Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Ya voy rumbo a la central de abasto porque hoy es martes de canasta y justamente le queremos presentar los precios en los que fluctúa la carne roja, la carne de puerco, la carne de res. Después de la vigilia, ahora sí ya le pueden entrar a la carne con todo gusto y sin ningún remordimiento. En un ratito más desde la central de abasto les vamos a pasar toda esta información. Muy bien, gracias, que viva Atalo. Hasta luego. ¿Qué le parece si le presentamos un recuento de las actividades de las candidatas y el candidato presidencial? Tochetl Galvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Ante ellos afirmó que su proyecto de política exterior no contempla relacionarse con gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos. La aspirante presidencial lamentó la persecución que viven los jesuitas en Nicaragua y criticó las condiciones de autoritarismo que prevalecen en los países Cuba y Venezuela. Dijo que se dejará de poner a cuates como embajadores. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, aseguró que en caso de ganar las elecciones el 2 de junio acabará con la aplicación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, que administra el ingreso a los bachilleratos públicos de la Ciudad de México y de 22 municipios en el Estado de México, afirmó que como sucede en otros países, los egresados de secundaria deberían ir a la escuela preparatoria o bachillerato que les quede más cerca de sus casas y sin examen alguno. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, hizo referencia a su participación en el primer debate presidencial. Afirmó que se sentía muy contento de que los ciudadanos ahora saben que Movimiento Naranja no forma parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política, que en el debate dejaron en evidencia que son partidos corruptos, anacrónicos y que no dan respuesta a los problemas que tiene el país en educación, salud y combate a la corrupción. Y Lucy Mesa, candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, vamos todos, aseguró que enfrenta persecución política por haber expuesto la estrategia fallida de seguridad del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Señaló a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de seguridad pública en Morelos, de ser quien la acosa. La candidata a la gubernatura de Morelos mencionó que recibió una demanda en su contra, por supuesto, daño moral hacia el propio comisionado Ortiz Guarneros, por lo que acudió a conocer el expediente. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día, porque tenemos el frente frío número 45 sobre la parte del norte y noroeste de la República Mexicana. En interacción con la corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro polar, dejará algunas lluvias y chubascos con descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de 70 a 90 kilómetros y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguas Calientes y San Luis Potosí. Durante la mañana también se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en zonas de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión que prevalecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. Producirá lluvias y chubascos vespertinos en dichas regiones. Las lluvias más fuertes serán para Chiapas. Finalmente continuará el ambiente vespertino, cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional con temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Para Los Cabos tenemos cielo parcialmente nublado con una máxima de 23 y una mínima de 3. Para Chihuahua tenemos una mínima de 7. Amanece un poquito frío pero llegará a los 20 de máxima con cielo parcialmente nublado. También para Tequila tenemos solecito este día, 34 de máxima, 12 de mínima. Para San Luis Potosí tenemos una mínima de 14 pero llegará hasta los 32 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. También para Acapulco tenemos una máxima de 32 y una mínima de 22 con cielo parcialmente nublado. Misma condición para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 38 de máxima, 21 de mínima. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana y el próximo estado del tiempo. Vamos contigo ahora mi querida Marlene. Gracias Marlene. Sí, pues bueno, como todos los días queremos que participe nuestra pregunta del día. Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. A ver, dígame, dígame, ¿qué sintieron al ver el eclipse? ¿Sintieron emoción? ¿Les dio miedo o incertidumbre o cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros? Ya sabe, escaneando este código QR que está apareciendo en su pantalla o también a través de nuestras redes sociales, arroba imagen sea. De hecho, aquí en imagen estuvimos haciendo un enlace hasta Mazatlán con Jesús Bustamante para que nos describiera cómo se vivía este fenómeno allá en Mazatlán. Es martes, ya está con nosotros Miquel Luis Guerman. Luis, ¿cómo estás? Paco, buen día. ¿Cómo estás? Y muy buen día para todos. Oye, Paco, tú y yo sí vamos a encontrarle sentido a la vida. Por favor. Y a ver, estamos en un cambio de época en el que de veras nuestra atención se fragmenta en tantos pedazos porque todo el tiempo estamos recibiendo una ola de estímulos, qué para pensar, qué para sentir, pero la verdad es que sin muchas referencias o con muy poco contexto, como dicen algunos también. Entonces, estamos en un periodo en donde, Paco, angustia y ansiedad es lo que tenemos sobre un futuro, sobre lo que viene. Y en la mayoría de las ocasiones todo eso que vivimos ni siquiera ocurre, ¿no? Pero estamos anclados en esos momentos del pasado que ya fueron precisamente que no vamos a regresar a ellos o que no podemos regresar a ellos, pero lo que es importante es vivir, lo que necesitamos es vivir el aquí y el ahora. Ahora sí que estar presentes como personas. Y vamos a hablar, remedio y trapito, Paco, tres cosas importantes para construir esta sociedad que pedimos. Lo primero, Paco, siempre la familia. Es cierto que las obligaciones, las preocupaciones, todo lo que día a día tenemos que hacer, pues claro que nos quita tiempo de estar cerca de nuestros seres queridos, pero creo que aquí no es un asunto de cantidad, sino es un asunto de presencia, ¿no? Que cuando estemos, que cuando estemos juntos, realmente estemos ahí. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bien sencillo. ¿Cuánto conoces a cada integrante de nuestra familia el día de hoy? O sea, ¿cómo piensa? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le emociona? Y de acuerdo a esa respuesta, Paco, es como nos vamos a dar cuenta, pues si estamos bien o mejor empezamos a cambiar la forma de esa dinámica. Lo segundo, Paco, es el lugar en que tenemos que estar. Y de nuevo, sin preocuparnos del pasado o del futuro, ¿quiénes son? Son las y los amigos. Porque todos los estudios científicos nos demuestran que cuando estás relacionado con tus amigos es cuando menos estás expuesto a infartos, a enfermedades crónicas, porque estar comunicados con los demás. En verdad, reduce esos riesgos, esos padecimientos y somos una especie que siempre mejora cuando estamos trabajando en conjunto, cuando estamos unidos y que se deteriora cuando vivimos en soledad. Y por último, lo tercero, hay que estar presentes como ciudadanos. Si queremos realmente construir una sociedad inteligente, una sociedad en paz, debemos estar en cada asamblea de vecinos, en cada asamblea de condóminos, en cada reunión vecinal de nuestra calle, de nuestra colonia, en cualquier espacio donde hablemos de un diálogo público en el que podamos ser parte de las decisiones que nos involucran y también qué hacer para beneficiar a la comunidad. Y entonces, si estamos como miembro de la familia, como buenos amigos y como buenos vecinos, si nos enfocamos como personas, realmente le damos sentido a nuestra vida. Y el presente es el único tiempo que podemos cambiar. Lo que es necesario y esas acciones que hacemos hoy son las que en verdad nos llevan a generar un buen futuro. Y el pasado, bueno o malo, pues ya no existe y solo nos queda aprender de eso, de eso que vivimos. Pero lo más importante es concentrarnos hoy en el aquí, en el ahora y construir eso juntos siempre, querido Paco. Y todo eso que acabas de decir, estar con los amigos, estar con la familia y estar en sociedad, con un ánimo de empatía, no de ser chismoso, no de ser la vecina que está jorobando a los demás, porque puedes ser muy presente, pero estarle dando en la... Así es. Creo que alguna vez ya lo dijiste tú, Paco. Actuar, pensar y ser empáticos. Es correcto. Muy bien. Un gran día para todos y vamos juntos adelante. Por supuesto que sí. Gracias, Miquel Luis. Buen día. Buen día. Mónica. Adelante. Gracias. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que ante el reporte de falta de agua potable en la alcaldía Benito Juárez, las investigaciones que desarrollaron descartan que su origen sea un desabasto por parte del sistema Kutzamala. También fue descartado que el origen sean las cadenas de tanques que suministran agua potable a la demarcación, como el tanque de Santa Lucía o los pozos Miraflores o Jardín Pombo. El jefe de gobierno afirmó que la hipótesis del desabasto se localiza en el poniente de la alcaldía que continúan investigando. Y el gobierno de Quintana Roo puso en marcha la campaña Caribe Mexicano Nueva Era. Esto como parte de su participación en el Tianguis Turístico Acapulco 2024, que promueve 12 destinos en 11 municipios representativos de su cultura y sus tradiciones. Quintana Roo, destino líder en México, hoy busca consolidarse a nivel mundial en materia turística a través de la campaña Caribe Mexicano Nueva Era, lanzada este lunes en la víspera de su participación en el Tianguis Turístico Acapulco 2024. La gobernadora Mara Lezama destacó la estrategia puesta en marcha de la mano del Consejo de Promoción Turística de la entidad para que, al mismo tiempo que se invita a recorrer alguno de los 12 destinos de interés en 11 municipios, se resalte la cultura, tradiciones, el servicio y ello permite una derrama económica para todos los sectores de la sociedad. En este pasado periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua, Quintana Roo recibió en derrama económica alrededor de mil millones de dólares, con una ocupación promedio del 83%, sumando los meses de enero y febrero. Y con esta campaña se espera superar en 2024 lo generado el año pasado que ascendió a más de 20 mil millones de dólares. Quintana Roo no nada más apuesta a la inversión, a trabajar de la mano con las y los quintanarroenses, a dar un extraordinario servicio, a que la gente regrese, que llegaron como Spring Breakers y luego se casaron en Quintana Roo y luego llegaron con los hijos, hoy regresan con los nietos, sino que esas inversiones también piensen en hacer las inversiones de la mejor manera, dando el mejor servicio, pero también con oportunidades hoy en esta nueva era, que bien lo dice nuestra campaña. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Ni Pinochet se atrevió a tanto, fue el comentario del presidente López Obrador tras la irrupción ecuatoriana a la embajada de México en Quito. No podrá ser investigado, conceden amparo al fiscal de Morelos por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, estará en el estudio para platicar sobre el primer debate presidencial. Humor, amor y comedia. Jaime Flores, Luis Monroy y El Costeño también nos acompañan para hablar de su concierto dedicado al romance y al desamor. El presidente López Obrador sostuvo que ni el dictador Augusto Pinochet se atrevió a tanto respecto a la irrupción de policías en el interior de la embajada de México en Ecuador la noche del pasado 5 de abril. Aseguró que el presidente de este país, Daniel Novoa, incurrió en una conducta reprobable y autoritaria, además de que no evaluó que su ilegal proceder impactaría negativamente entre los propios ecuatorianos. Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren al pueblo ecuatoriano. Por su parte, abogados del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, informaron que el Poder Judicial de la Ciudad de México declaró el sobreseguimiento del delito de retardo de justicia en contra de su cliente, esto en el caso de Ariadna Fernanda, quien fue encontrada sin vida en octubre del 2022 en Morelos, luego de desaparecer de la Ciudad de México. La Fiscalía de Morelos indicó que la muerte fue causada por una broncoaspiración secundaria e intoxicación etílica, en tanto que la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que la causa de la muerte fue un trauma múltiple. Vamos ahora con una trágica noticia que consternó al estado de Durango. Una pareja de animales, porque no se les puede llamar de otra forma, malditos, infelices, asesinaron a una bebé de dos años. Esta es la historia. La Fiscalía de Justicia de Durango logró condenar por 44 años, 11 meses y 29 días, a los feminicidas de Madeline, una niña de dos años asesinada el 30 de marzo por su madre y su padrastro, quien además abusaba sexualmente de la menor. Los responsables fueron detenidos tras la golpiza que propinaron a Madeline y que intentaron hacer pasar como una caída. Sin embargo, el personal médico que atendió al infante dio aviso a las autoridades al percatarse de la gravedad de las lesiones que finalmente causaron la muerte de la víctima. A pesar de la condena tan rápida, derivada del proceso abreviado donde la pareja admitió su responsabilidad, familiares de Madeline protestaron este viernes, ya que aseguran que la madre del padrastro también violentaba a la menor. Creo que, aun aunque sea mi hija, creo que son muy pocos años, pero les vuelvo a repetir, falta la principal implicada y es lo único que pido. Son muy pocos años, son muy pocos años para toda la tortura que le hicieron a mi niña, para todo lo que le hicieron a mi niña, son muy pocos años. Los manifestantes aseguran que con anterioridad al feminicidio, ya habían hecho del conocimiento de las autoridades el abuso del que era objeto Madeline. También proporcionaron información para la captura de la presunta tercera responsable. La implicada se llama Carmen Cortés Flores. Ella ya está en La Paz, en La Paz, Baja California. La sociedad de Durango se encuentra consternada y con diversas manifestaciones han pedido justicia por el feminicidio de la menor. Para imagen, Omar Hernández. Me han robado mi carro, hemos sufrido extorsiones y no hace nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha muerto inocentemente y que hasta la fecha no hay ni siquiera la carpeta de investigación. La Fiscalía no hace absolutamente nada. ¿Qué espera el fiscal para actuar en Ecatepec? O sea, ya basta de tanta impunidad. Mire, cansados de extorsiones y robos, vecinos de diversas colonias de Ecatepec decidieron realizar una marcha para exigir que la Fiscalía del Estado actúe. Cientos de ellos partieron desde la caseta de Santa Clara para demandar que no solo se detenga a los delincuentes, sino que se lleven con mucha honestidad las carpetas de investigación. En muchos casos, los criminales son liberados a las pocas horas de su detención. Los manifestantes, muchos de ellos comerciantes, aseguran que debido a la inseguridad han tenido que cerrar sus negocios. Tras tres horas de protesta, liberaron la México Pachuca y, adivine qué, pues no fueron atendidos por nadie. El Partido Verde presentó una iniciativa que busca respaldar la economía de las familias y fortalecer el sistema educativo del país. Se trata de la Beca Universal para Empezar, que tiene como objetivo prevenir la deserción escolar desde edades tempranas. Al respecto, Karen Castrejón Trujillo, líder nacional del Partido Verde, abundó que la iniciativa otorgará apoyo económico a familias con hijos en edades de 3 a 15 años, con el compromiso de destinarlo exclusivamente para que los menores acudan a la escuela. Y medios masivos de comunicación y publicidad en México se pronunciaron por crear un sistema de medición de audiencias mediante comités conjuntos de industria. Esto es como operan en Europa, Canadá, Estados Unidos, y eso daría mayor incertidumbre a los niveles de audiencia que se registran en las nuevas plataformas de contenido. Las empresas de reconocimiento que el servicio de medición recibe, ahí son anuncios publicitarios y el contenido audiovisual son de suma importancia para las audiencias, la industria, la academia y la sociedad en general. El pronunciamiento fue firmado por las empresas Avas, Imagen Televisión, YPG Media Brands, Omnicom Media Group y Publix Media, Televisa Univisión también y Televisión Azteca. Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, presentó propuestas para el fortalecimiento de los servicios de salud en esa entidad, mencionó la construcción de hospitales regionales en Ciudad Guzmán, Tlajomulco y Tesistán, además de cuatro centros de especialización de atención del autismo. Uno de ellos en los altos de Jalisco. También dijo que en la modernización se debe garantizar el abasto de medicamentos al 100% y el mejoramiento de condiciones laborales de los profesionales de la salud. Y Javier Ramos Franco, diputado del Partido Verde en la Ciudad de México, expresó que a pesar de que entró en vigor la reforma a la ley del turismo, que regula las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, la reforma no aborda los problemas de inseguridad y las probables molestias que enfrentarían los habitantes de los inmuebles utilizados para rentas temporales. Los usuarios de hospedajes cortos son propensos a ruido, fiestas, falta de respeto a las costumbres locales, mismas que prevalecen a pesar de las reformas. Le agradezco mucho que esté con nosotros en el estudio Dante Delgado, que es el líder nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar del debate y de cómo va también, por supuesto, esta campaña de la presidencia. Dante, bienvenido a tu casa. Gracias. Me da mucho gusto, Paco, de estar aquí. Igualmente. Oye, estábamos platicando ahorita fuera de cámaras que el debate estuvo bueno, que no estuvo bueno, que Claudia a mí me dijo que no estaba muy contenta, Xochitl me dijo en radio que estaba muy enojada, Mario Delgado también no habló bien del debate, Marco Cortés también habló mal del debate. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues que fueron derrotadas las dos candidatas por Maynes y eso les dolió profundamente. Particularmente creo que hubo un claro triunfador Maynes y una clara derrotada Xochitl. Esto se evidenció en el nerviosismo, la falta de congruencia, de articulación en las respuestas, y ambas fuerzas tradicionales que representan a la vieja política, el pasado pasado y el pasado actual, están nerviosos porque Movimiento Ciudadano, con Maynes presidente, pues les ganó el debate. Y yo creo que además de todo llegan a una posición cómoda, no tenían nada que perder, ¿no? Bueno, lo que sucede es que han estado tratando de invisibilizarlo y el debate permitió que la sociedad nacional advierta que hay un candidato joven, preparado, con ideas, soportando unas propuestas que son las causas y banderas de la sociedad. Movimiento Ciudadano realizó un amplio recorrido por todo el país, en todas las regiones, en el movimiento Escucha, precisamente lo coordinó Jorge Álvarez Maynes. Y yo en lo personal estoy muy satisfecho de la forma en que se desenvolvió Jorge. Desde luego que pueden cambiar reglas. Hay gente muy desesperada, sobre todo todos los que están en el cuarto de guerra de Xochitl, donde participan gente como Héctor Aguilar Camín y otros actores, incluso comunicadores, que dicen que nada más debe haber debate entre las dos derrotadas. Es decir, saben las consecuencias que ha tenido en estos días, menos de 48 horas, y las redes han estallado a favor de Maynes Presidente. Hoy mismo la canción de Maynes Presidente, estoy seguro que el día de hoy ocupa el primer lugar en Spotify. ¿Quién les hace esas canciones? Porque desde la de Yagüe, de Movimiento Naranja, y todo eso la verdad es que han sido siempre un éxito. Bueno, porque siempre nos hemos comunicado con las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones están respondiendo muy bien. El posdebate que ha permitido que la juventud escuche las propuestas de Maynes han sido explosivas. Millones y millones de jóvenes se han interesado y empiezan a interactuar con Maynes. Muchos de ellos decían que no iban a votar y ya están comprometidos para llevar adelante un proyecto nuevo, diferente. Empiezan a creer en la posibilidad de tener un proceso electoral realmente competido. Por eso nosotros dijimos que la campaña iba a iniciar en el primer debate. Y tan es así que están verdaderamente espantados los grupos del Cuarto de Guerra, los partidos en sus liderazgos tradicionales y candidatos que ya por tanta exposición, por cierto, ilegal, antes de tiempo, pues no dicen nada. Todo lo que puedan decir ya lo han dicho. Una repite en lo que hace este gobierno y la otra se dedica a estar todos los días golpeteando al gobierno de la República y en particular al presidente mientras Movimiento Ciudadano sí tiene propuesta. Una propuesta para la profunda transformación del país con visión de futuro, con visión de grandeza, cercano a los jóvenes, entendiendo que la nueva cultura es con la participación de la juventud y de todos los sectores. Dante, tú eres un hombre muy estructurado, con toda la experiencia, por supuesto, en la política. Tú me conoces, yo cuando veo algo que no está bien, lo digo, he criticado a Maynes, he criticado a Samuel. ¿No te ha costado trabajo también centrarlos? Porque digo, de repente han cometido algún exceso. Pero tú crees un hombre muy equilibrado. Bueno, lo que sucede es que desde luego la juventud implica ímpetu, preparación, formación. Ambos liderazgos están muy bien preparados, sólidamente preparados, académicamente preparados, pero además con una experiencia y contacto directo con la sociedad. Es la ventaja que tiene Movimiento Ciudadano. No le tiene temor a la cercanía con la gente. Maynes está todo el tiempo en las universidades y además no le tenemos miedo a las nuevas realidades de la comunicación. Hoy las redes sociales están presentes y Movimiento Ciudadano es la organización que más trabajo ha tenido a lo largo de los años, con las nuevas generaciones y con las nuevas formas de comunicación política. Por eso, a partir de ahora, en términos reales, Maynes está teniendo un impulso brutal en todas las redes sociales. Yo invito al auditorio para que tenga comunicación en las diferentes redes y verán que es explosivo. A partir del domingo de la noche, el nombre de Maynes y una vinculación con jóvenes, mujeres, que invitan a las nuevas generaciones a incorporarse a este movimiento y que están invitando a sus padres de familia a que reflexionen y vean cómo sí hay alternativas frente a la vieja política. Algunos periódicos, algunos analistas dicen que Movimiento Ciudadano se alió con Morena para atacar a la otra candidatura. ¿Qué les respondes? Bueno, pues que son parte de los grupos de interés. Por ejemplo, comentaba, está desesperado Héctor Aguilar, que a mí y todo el grupo de nexos, por la forma en que su lógica de sumar a dos partidos que antes eran antagónicos, como eran el PRI y el PAN, era suficiente para frenar a Morena. Siempre les dijimos que ese proyecto era un proyecto fracasado. Han fracasado en 23 elecciones estatales y pensaron que en la presidencial podían, con lo que ellos denominaron un fenómeno, hacer que una candidatura jalara para arriba y además impulsara a dos fuerzas políticas que han sido descalificadas por la sociedad. Hoy el PRI tiene el mayor rechazo, casi el 70% de rechazo, y el PAN anda muy cerquita. Oye, ¿hay alguna ruptura en Movimiento Ciudadano? Enrique Alfaro está molesto, Pablo Lemus, ¿cómo va? ¿Cómo ves la incorporación de Mariana allá a la vida política? ¿Cómo está el asunto allá adentro, que tú eres el que lo conoces? Bueno, nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada quien. Hace tiempo Alfaro dijo que tomaba la decisión de separarse y hemos respetado su decisión. Por el otro lado, Pablo Lemus lleva una campaña exitosa. Las últimas encuestas lo ubican arriba del 50% de la preferencia electoral. El debate electoral también lo ganó él en Jalisco. Y vamos con todo para recuperar lugares donde no había presencia clara de Movimiento Ciudadano en todo el país, siguiendo el ejemplo de gente como Mariana Rodríguez, que trae un verdadero movimiento nacional, por una parte y por otra, la sobriedad y el trabajo de un personaje como Luis Donaldo Colosio, que también lleva más del 50% de preferencia electoral en Nuevo León. Adicionalmente a ello, estamos impulsando nuevas figuras, jóvenes, deportistas. Paola Longoria es candidata nuestra en Nuevo León y además también lo es su compañera Samanta. Y vamos nosotros, en este caso en Guanajuato, y vamos nosotros a impulsar una nueva generación de actores. Incluso la única fuerza política que le está dando una batalla a López Obrador en Tabasco y a Morena en Tabasco es Movimiento Ciudadano. Le vamos a ganar muchos municipios de su estado. Dante Delgado, muchísimas gracias. Qué buenos lentes traes. Gracias y quiero decirles, para que el auditorio reconozca, que Movimiento Ciudadano en Campeche es la única fuerza que le ha ganado a Morena en el estado vecino del presidente. Y lo vamos a hacer así en todo el país. Dante Delgado, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Quique Villanueva. Muchas gracias, Paco. Miren, evitar quedarnos sin Internet, mejorar las comunicaciones, entender el comportamiento humano y animal ante los cambios de patrones y hasta comprender el origen del universo son algunas de las cosas que la ciencia pudo aclarar con el paso del eclipse. Y es que, si bien hay eclipses de sol cada 18 meses, el ayer fue muy importante por toda la franja del territorio poblado que cruzó. Se calcula que vimos más de 31 millones de personas a este fenómeno y los científicos no desperdiciaron la oportunidad para recabar información. Miren, la BBC recapituló algunas de estas investigaciones más relevantes. Por ejemplo, para entender comportamientos, Adam Armstrong Rose, de la Universidad Estatal de Carolina, en el norte, analizó en esta ocasión, tanto en el 2017 como ahora, el actuar de distintos animales en varios zoológicos. Vio cómo los gorilas iban a cenar, las jirafas corrían y las tortugas de Galápagos, en el momento cúspide, ¿saben qué hicieron? Empezaron a parirse. La NASA, en conjunto con un laboratorio de Massachusetts, de la mano del investigador Trey Winter, grabaron con miles de micrófonos las reacciones y sonidos de animales y humanos cuando llegaba la oscuridad. Pero no todo quedó en tierra. Aros Badarda y de la Universidad de Florida lanzó tres cohetes a 420 kilómetros de altura para medir cambios en la atmósfera y sobre todo en la ionósfera y saber si el eclipse va a afectar las comunicaciones por satélite. Y la NASA también voló dos aviones WV-57 en conjunto con el Instituto de Colorado a unos 15 kilómetros de altura para seguir con cámaras infrarrojas la trayectoria de oscuridad por siete minutos y así medir la corona solar y tener datos para saber cómo y por qué se comportan las variaciones de temperatura que tanto nos están afectando hoy en día. Angela Yajarnis, de la Universidad de Montana, junto con sus alumnos, lanzó 600 globos atmosféricos para estudiar ondas gravitacionales, medir humedad, dirección y de velocidad del viento y saber cómo cambian. Y Laura Peticolas, de la estatal de Sonoma, en California, con 500 voluntarios busca tener el mayor y mejor registro fotográfico de este fenómeno. Incluso la Organización Europea para la Investigación Nuclear encendió dos años después el acelerador de partículas, ese famoso gran colisionador de hadrones, en busca de desentrañar partituras y partículas invisibles que ayuden a entender cómo funciona el universo. Así, el mundo de la ciencia, gracias al eclipse que tuvimos el día de ayer. Pero ahora vamos con el clima. Muchas gracias, mi querido Quique. Vamos con la información del pronóstico del estado del tiempo. Para la Ciudad de México, tenemos cielo parcialmente nublado, misma condición que se mantiene hasta el jueves. Tenemos una máxima de 29 y una mínima de 12 para este día. Para el martes, para miércoles y jueves, las temperaturas máximas se mantienen entre los 30 y los 28 grados y las mínimas entre los 10 y los 12 grados. Vámonos ahora hasta Guadalajara. Para mis queridos tapatíos, el día de hoy tenemos una máxima de 31 y una mínima de 10 con solecito para ustedes. Misma condición para el miércoles. El jueves se empieza a nublar un poquito. Nubecitas que se disiparan a lo largo del día. Las máximas se mantienen entre los 31 y los 33 grados. Ahora para Monterrey, tenemos una máxima de 36 y una mínima de 18 para hoy martes y el parcialmente nublado también. Para miércoles y jueves, sale el solecito para todos ustedes con temperaturas máximas entre los 32 y los 29 grados y las mínimas se mantienen en los 15 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Que sea un gran martes para todos. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información. El candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo en frontera Comalá y Chicomucelo, municipio limítrofes con Guatemala. Antemilitantes y simpatizantes, refrendó su compromiso de impulsar el bienestar de todas las familias. Hizo un llamado a la paz y expresó su deseo de que retornen las horas serenas a la entidad y aseguró que trabajará por una frontera sur más segura con la generación de empleo, educación de calidad y salud. Y Manuel Velasco, coordinador de alianzas en la campaña de Claudia Sheinbaum, estuvo en Puebla, donde expresó su apoyo al candidato a gobernador Alejandro Armenta. Antemilitantes y simpatizantes, dijo que es un hombre de trabajo cercano a la gente, por lo que no solamente ganará, sino arrasará con la gubernatura. Manuel Velasco mencionó las propuestas nacionales del Partido Verde como la creación de laboratorios nacionales para combatir el desabasto de medicamentos y el acceso al agua potable. Nosotros regresamos en un momento. Está con nosotros mi querida Katy Monreal, que es candidata a la alcaldía a Cuauhtémoc por Morena, PT y Partido Verde. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Hola, querido Paco, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, con el gusto de saludarte. A ver, cuéntanos, está hecho un desastre Cuauhtémoc en este momento y no lo digo porque estés aquí, lo digo porque es una realidad, porque además de todo, la alcaldesa se dedicó a otras cosas lejos de gobernar y a pelearse con quien era jefa de gobierno en ese momento. ¿Qué diablos hay que hacer? Tú tienes un programa con ocho ejes rectores que tienen que ver seguridad, que tiene que ver con obviamente equidad, respeto a los derechos humanos, pero veo que es complejísimo el asunto, no nada más estos ocho ejes, ¿no? Sí, primero te diría que sí, es una alcaldía que está muy compleja en este momento, que ha sido pues abandonada en todos los sentidos por los gobiernos actuales y que tenemos que trabajar para mejorarla. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Tener esta posibilidad de diálogo. Necesitamos recuperar el diálogo, primero con los vecinos y con las vecinas, segundo con los diferentes actores políticos, tercero con los diferentes grupos de interés de la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía es el corazón de México y por ser el corazón de México es una alcaldía donde hay muchos intereses que se contraponen, pero si tú desde la alcaldía abonas a esos conflictos, pues imagínate lo que eso es, lo que es actualmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar diálogos, consensos, mediaciones. Yo soy experta en mediación, yo tengo posgrados en mediación y medios alternativos de resolución de conflictos, que es mucho lo que necesitamos en este momento, resolver los diferentes problemas y problemáticas de la alcaldía Cuauhtémoc. Oye, a ver, cuéntanos también, es que estaban aquí, hasta Serenata le trajeron a Katy, ¿no? Hasta Serenata. Me habías dicho que traías mariachi, Katy. Oye, de ahí del centro, de Arribaldi. Exactamente, que también, a ver, eso es bien importante, tienes de los lugares más peligrosos de la ciudad, como puede ser Tepito, la San Rafael, por ejemplo, tienes también lugares impresionantes, bueno, el Centro Histórico, Palacio Nacional, la Catedral, impresionantes. Tienes el Corredor de Reforma, uno de los más caros de todo el mundo, por decirlo de alguna forma. Qué complejidad, ¿no? Sí, es justo lo que te decía, tenemos zonas preciosas, como este Pito, que más allá de inseguridad, creo que es mucho abandono en el que han estado las y los que viven en Morelos. Culturalmente es una belleza, pero si no tienes acceso, si los niños, las juventudes, no tienen acceso a deporte, a arte, a cultura, pues los estás destinando a algo que no necesariamente tiene que ser positivo. Entonces, todas estas colonias como la Morelos, la Guerrero, Peralvillo, tienes Tlatelolco, que históricamente también es fundamental, sus habitantes, es gente intelectual, tienen un proceso histórico impresionante desde la prehistoria, igual que la Lagunilla. Había ahí un lago donde se conectaban y se comunicaban para generar venta y generar comercio entre varios pueblos prehistónicos. Tienes obviamente la San Rafael, tienes la oferta cultural más importante, tienes la oferta turística más importante, tienes la arena en México, tienes muchísimos, tienes obviamente el Zócalo, la Plaza de la República, tienes 16 de septiembre, tienes muchísimos espacios increíbles y bellísimos y tienes muchísimos vecinos y vecinas que son trabajadores, que son excepcionales, pero justo como somos el corazón de México, son más de 5 millones de personas que entran y salen diariamente de la Alcaldía Cuauhtémoc. Con todo lo que eso significa, significa exceso en residuos sólidos, basura, exceso en uso de todo lo que tenemos ahí en la Alcaldía y nuestro presupuesto solamente es para 545 mil personas que vivimos ahí, pero la historia, la cultura, la identidad cultural y quienes pasan en nuestra Alcaldía son más de 500 mil habitantes. Oye, Katy, ¿el apellido pesa o sirve? Pesa, en este proceso pesa porque muchos lo quieren usar como parte de una guerra. La verdad es que yo le he pedido a todos y a todas. Mi papá siempre ha sido víctima de muchas guerras, en muchos momentos de su vida, casualmente cada que entra un nuevo proceso electoral y siempre lo atacan solo en ese momento, ya después no lo atacan porque saben porque saben que no hay nunca nada y que todo está claro y que todo está transparente, pero cuando entra un proceso, como saben que es un gran político y es uno de los mejores de este país, pues obviamente lo atacan. Entonces, obviamente siempre ha habido guerras contra nosotros, contra mí en este momento, pero lo que yo les pido a los vecinos y a las vecinas y lo he hecho cada que puedo, cada que me presento es júzguenme a mí, conózcanme a mí. Platicaba con Paco Ignacio Taibo que era de los primeros en oponerse a mi candidatura y me lo dijo de frente, le empecé a dar argumentos y le dije, Paco, permíteme, déjame, mira, yo soy yo, pero que el primer error que cometen es juzgarme por alguien más. Yo soy Cati Monreal, soy candidata de Morena a la Alcaldía Cuauhtémoc, soy una mujer preparada, estudié derecho, después hice maestría en políticas públicas y género, soy una mujer que he estudiado y que se ha preparado, hay solidez académica y de experiencia política y entonces yo le pido a los vecinos y a las vecinas que me permitan, que me den la oportunidad, que me den un voto de confianza para hacer bien las cosas por y para la Alcaldía Cuauhtémoc. Pues Cati Monreal, muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de esta campaña, de esta candidatura. Sí, muchísimas gracias por recibirme y aquí vamos a andar trabajando y comprometiéndonos y en el territorio con los vecinos y con las vecinas. Cati Monreal, gracias. ¿Qué le parece y vamos con Miquel Atalomata hasta la central de Abasto que además de todo ya se come carne y quiere el señor Atalomata mostrar la carne? Ahora sí, ya le pueden entrar con todo gusto, Paco, a ti tanto que te gusta. Mira, fíjate que ahora que terminó esta Semana Santa, la Semana Mayor, mucha gente respetó la vigilia y pues está buscando también la manera de poder regresar a la normalidad y poder comer, consumir carne, que ahora ya se permite sobre todo a la comunidad católica con mayor libertad, pero hay que tener también por salud ciertos límites para consumir la carne. Y le pido a nuestros amigos de producción que me apoyen con un gráfico donde vamos a poder entender y visualizar de mejor manera los precios de la carne de acuerdo al 31 de marzo hasta el 31 de marzo de 2024. La fuente es la Secretaría de Economía de la Ciudad de México donde marca algunos precios de carne molida en la tienda de autoservicio, en el mercado sobre ruedas, en el mercado público o aquí en la central de Abasto. Y ahí podemos comparar los mejores precios, el bistec 10 millo también de res, 154 pesos el kilo en la tienda de autoservicio, 185 en el mercado sobre ruedas, 200 en el mercado público y 145 aquí en la central de Abasto donde se puede encontrar los mejores precios. La calabacita italiana también, entrándole un poco al tema de la verdura, calabacita italiana, 28 pesos el kilo y 15 pesos en la central de Abasto. Y la cebolla bola, dándole un repaso ahí a la verdura, pues 45.90 el kilo en una tienda de autoservicio, 28 en un mercado sobre ruedas y 15 pesos el kilo aquí en la central de Abasto. Y estoy con Gabriel, ¿cómo estamos Gabriel? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. En el Rincón Tapatío, en el Rincón Tapatío, ¿qué nos puedes ofrecer? Ahorita todavía está en buen precio la carne, ¿verdad? Tengo entendido. La carne de rey de puercos a buen precio, de hecho tenemos un miércoles que es de la feria de precios en el cual para la economía de las tramas de casa tenemos tanto como la maciza de cerdo de 100 a 80 pues el kilo, el bistec de re rebanado de 150 a 135 el kilo los días miércoles, el pollo, la pechuga, mucha gente consume el pollo, la pechuga, estamos en precios también todos estos días, todos los miércoles, bueno, con nosotros que estamos en el paseo de la GH para que vengan a visitarnos todos los días, estamos en servicio desde las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Oye Gabriel, ahorita que precios así dirías tú, hay que aprovechar de que producto, chorizo, chicharrón o carne roja o la de puerco. Sería la carne roja, sería el bistec de re, que está en 150 el kilo o el bistec de taquero que ocupan mucho los comerciantes que están 65 pesos el kilo o la piedra con mulo también que está en buen precio en 55 pesos el kilo, sería la opción por ejemplo para las personas que ocupan mucho el pollo todo lo relacionado a esto del negocio también. ¿El pollo cómo anda ahorita? De hecho bajó el precio, la pechuga está en 125, lo tenemos en 135 el kilo, la piedra con mulo bajó a 55 también, lo tenemos en 60 pesos el kilo. De hecho por la cuarema empezó ya a bajar el precio del pollo porque el tiempo de cuarema sube el precio del pollo. Oye Gabriel, por último entonces, ¿qué le podemos decir al ama de casa? Ahorita está en buen precio porque terminó la cuaresma, pero sí va a empezar a haber un incremento ¿verdad? Así como lo ven cada año. No, de hecho no, pasa el acuarema y empieza a bajar el precio tanto como en el pollo. ¿Y cuándo sube? Cuando es tiempo de fiestas, ya vienen las fiestas patrias, bueno que todavía nos tardan, fiestas patrias o las fiestas de sembreras es cuando sube todo el precio de la carne. Ah, ok, entonces todavía tenemos tiempo como para... Tenemos mucho, de hecho todos los miércoles tenemos ofertas tanto como en el pollo, en la res, en el puerco tenemos muchas ofertas. Es el miércoles de las pérdidas de precios aquí en la Central de Abasto con nosotros en el Rincón Tapatío. Perfecto, mi Gabriel, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, muy buen día, pues gracias, ahí está, los precios hay que aprovechar, ahorita hay buenos precios de la carne aquí en la Central de Abasto, ya vimos más o menos en cuánto anda cada uno de los productos, es importante y aprovechar lo que nos decía Gabriel Paco, pues la feria, los miércoles, la feria de los precios venir aquí a la Central de Abasto al Rincón Tapatío y van a encontrar todavía precios más accesibles. Así es que yo, Atalo, y de verdad que la gente haga sus cuentas porque está habiendo, por ejemplo, en precios como de la cebolla desde el autoservicio del supermercado a la Central de Abasto casi hay 30 pesos de diferencia por kilo. Si esto lo vas sumando en cada uno de los productos que necesitas para la casa, la verdad es que te ahorras un dinero muy importante. Lo que hemos dicho, sé que es mucho más lejos, pero se pueden organizar con los vecinos, darse una vuelta ahí a la Central y tener un ahorro bien importante. Sí, ahorita que mencionamos la calabacita y la cebolla, nada más como ejemplos, sin tocar el tema de la carne, es importante todo lo que se ahorra uno y si dices, bueno, si te queda un tanto lejos, pero si es un alimento, un ingrediente, un producto que generalmente consumes en casa, pues vale la pena venir y si somos una familia grande, pues venir, comprar uno, dos, tres, cuatro kilos a lo mejor y si tienes un negocio, pues todavía te sirve mucho más poder comprar y adquirir estos productos para llevarlos a la casa o al negocio para los clientes. Así es, querido Atalo, fuerte abrazo. Igualmente, Paco, abrazo fuerte. Banco Multiva presentó Las expresiones de rechazo ciudadano hacia Rocío Nale continúan en Veracruz. Algunos habitantes del municipio de Lerdo de Tejada incluso ya la confrontaron. A pesar del excesivo cinturón de seguridad que trae la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García no evitó que los habitantes de Lerdo de Tejada le gritaran corrupta. Durante una gira de trabajo por ese municipio, familiares y amigos de Brandon Arellano, quien fue asesinado por policías municipales el pasado 19 de enero, la confrontaron y la corrieron de la zona. Por eso no vamos a votar por usted. Por eso. No es la primera vez que los veracruzanos han corrido a la ex secretaria de Energía, Rocío Nale, quien hasta el día de hoy no ha aclarado de dónde surgieron los más de 60 millones de pesos para la compra de sus propiedades en al menos tres años en Veracruz y Tabasco. Tampoco habla de la triangulación de más de 6 mil millones de pesos en contratos de la refinería Olmeca Dos Bocas que fueron destinados a 21 empresas dadas de alta en casas particulares, locales de abarrotes o en colonias populares de Veracruz y Tabasco cuyos dueños son sus compadre, hermanos, sobrina, sobrinos y amigos. Para evitar su responsabilidad por el delito de enriquecimiento inexplicable, la ex secretaria de Energía, Rocío Nale, convocó a las 10 de la mañana de este martes a una marcha por supuesta violencia política de género, movilización y argumento que descalificó y se desmarcó de asistir el colectivo Las Brujas del Mar. Con información de Raúl Flores, Imagen. En más noticias, candidatos por Coajimalpa y Morena PT y el Partido Verde firmaron una carta compromiso para trabajar en favor de los habitantes de la demarcación en temas de seguridad, salud, educación y deporte. Se trata de Brenda Ruiz, candidata a diputada local, Carlos Madrazo, candidato a diputado federal y Gustavo Mendoza, candidato a alcalde. Giovanni Gutiérrez, candidato a la reelección en la alcaldía de Coyacán por el PRI-PAN y PRD, afirmó que la demarcación se ha gobernado con responsabilidad y se ha administrado con transparencia, lo que la convierte en un gobierno exitoso. Giovanni Gutiérrez se reunió con Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno con quien conversó sobre la necesidad de un transporte público digno. Felicidades mi Rob, bueno, escuchen esto, en Tennessee aprobaron la ley Elvis, va a proteger a los músicos contra el uso no autorizado de sus voces, nombres, imágenes mediante inteligencia artificial. Es la primera legislación de su tipo en la historia y es una gran protección en la era digital. Así nadie puede usar ni tecnología para imitar la voz de un artista sin su consentimiento. Ahora, la clonación de voz se ha usado para cometer estafas, engañar a la gente y los músicos ya no van a verse afectados con pérdidas económicas porque hay gente que hace canciones, las utiliza para hacer fraude y subirlas en sitios no oficiales de streaming como Spotify, por ejemplo, videos en línea, redes sociales, etcétera. Entonces, esto se acabó y justicia para los músicos. Yo me sentí muy halagado porque hicieron un anuncio mío vendiendo no sé qué bonos que seguramente era un superfraude. ¿Pudiste demandarlos? ¿Cantando? Sí, yo le he anunciado a mi fans, ¿no? Sí, cuando sea. Con inteligencia artificial. ¿Cómo entonces? porque si no, no va a tener pompas. Entonces, los bonos que compré no tienen valor oficial. Demanda, demanda, hermano. Sí, los voy a demandar. Sí, ya, sáquenos de pobre. Por favor, por favor. Adiós. Adiós.